Bienvenidos señoras y señoras con pene a un vídeo muy, muy esperado y con una de las personas más especiales de mi vida, o sea, es la persona que me ha dado la vida y es mi madre, la madre bronza, la madre que todo el mundo querría tener en su vida gamer, aquí está, así que, mamá, ¿cómo estás? Muy bien, estupenda. Saluda, ¿no? Di un saludo o algo, ¿no? ¿No le dices nada a los bronzas? No sé qué decir. Quiero que le enseñes a los bronzas con qué vas a jugar hoy, ¿vale? Porque te hice un regalo en Navidad y quiero que se lo enseñes a los bronzas. Sí, sí, un súper regalo. ¿Qué te regale? Mira. ¿Eh? Un ordenador portátil, ¿vale? Le regalé un ordenador portátil porque el de mi madre no iba ni a 5 FPS si se cortaba todo el rato. Y para trabajar y para jugar sobre todo también, pues le regalé a mi madre y a mi padre, los dos, porque los dos juegan, un ordenador portátil y la gracia se la tengo que dar a Versus porque me ayudó muchísimo a que esto fuese realidad porque en realidad se lo pedí un día antes de Navidad, tenían que enviarlo a Alicante a mi casa de allí y fue todo muy, eso fue todo muy rápido y todo muy bien. Sí. Y la verdad que Versus se comportó de una manera increíble, o sea, os voy a dejar la página de Versus por aquí abajo y el Twitter también por si queréis darle una vuelta y mirar cosillas ahí. Siempre traen muy buenas ofertas y demás y bueno, ya lo sabéis. Versus, muchísimas gracias porque sois los putos amos. Así que nada, vamos a jugar, ¿no, mamá? Venga, vamos a jugar, a ver qué tal se nos da. ¿Qué tal se nos da? Vale, voy a ir de support y tú vas a ir de carry, ¿no? Sí. ¿Con qué vas a jugar? Con draves. Con graves, no, graves no, graves. Me he metido en la cuenta de un level 17 porque si me meto en mi cuenta a mi madre no la van a dejar jugar, ¿vale? Y estoy viendo los campeones que tiene, tiene comprado a graves, a jeans, a ari, joder, que he comprado más raras, Miss Fortune, no sé si... Ah, mira, está Tankens, vamos a jugar con Tankens. Por la bronza, vamos allá. Tú eres la madre bronza, mamá. Hombre, me tienes que comprar una corona. Mucha gente estaba esperando de... para que jugásemos juntos, para que sigues un vídeo juntos. Madre mía. Bueno, espero portarme como una bronza. Sí, sí, está por ahí grabado. ¡Eh, mira, empezamos la partida! Venga, va, vamos allá. A ver, que nos quieren trolear, mamá, que quieren irse... que el Atros quiere ir en medio. Bueno, ¿entonces qué hacemos? Son franceses, mamá. La primera partida que jugamos y nos tocan franceses. Madre mía del señor. ¿Qué te parece, mamá? Pues fíjate. Vamos o no, mamá, compra. Ya he comprado. Tienes que darle el último golpe, ¿eh? Sí. Dale, mamá. Dale ese. Muy buena. Dale ese, dale, sal de la derecha. Ahí, buena. Mira, que los tenemos controlados, mamá. Vaya, me ha cogido el Blitzkrab. Dale, mamá. Lo tiro, lo tiro aquí. Lo tiro aquí, dale, mamá. Es que tengo las cosas cambiadas. Ayúdame, mamá, ayúdame. No te has matado al otro. Espera, es que tengo todo esto cambiado. Dale, mamá, dale, 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 dale. Dale. Dale, mamá, dale, dale, dale. Dale, mamá, dale. Dale, mamá. Salta para adentro, salta para adelante. Mamá. ¿Por qué no salta para adelante? Te está esperando. No, mátalo. Se ha quedado un poco de vida, mamá. Vámonos a base, ven. Vámonos a base. Ahora venimos. Tienes el teleport, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a base y te vuelves. Rápido con el teleport. Y te quedas bajo torre, ¿vale? Vale. Vamos, mamá. Cuidado. Lo veo. Lo matamos, lo matamos. Lo matamos. Vamos. Ayúdame. Ayúdame a escapar. Mátalo, mamá, mátalo. Dale, mamá, dale, dale. Bien. Lo han matado. Es que te has puesto bajo de torre. Ya lo veo esto. Te has puesto bajo de torre, pero no pasa nada. Lo han matado, mamá. Muy bien. Ahí, a tope. Muy bien, mamá. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vámonos. Cuida, que viene, que viene, que viene, que viene, Fortun. Que viene, Fortun. No. No. No, 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 no. Ayúdame. Pégale, mamá. Pégale, mamá. Pégale. Pégale, mamá. Dale, dale para adelante. Dale para adelante. Pégale. No. Oh, no, lo he reso. Vamos, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Vamos, va. Cuidado, que no te coja, que no te coja, mamá. No te coja. Sal, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, mamá. Cuidado, mamá. No. Vete, corre, corre. Ayúdame, mamá, ayúdame, 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 mamá. ¿Dónde has sido? Madre mía, tu vida. Vete, 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 vete. Ten cuidado que te puede pillar, eh. Ten cuidado. Dale, dale. ¿Qué te has comprado, mamá? ¿El static o qué? Sí. Eso, cómo se nota que eres mi madre, eh. El static, corre, ítem, claro que sí. Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, ven donde estoy yo, ven donde estoy yo. Cliquea en mi personaje, ¿vale? Cliquea en mi personaje. No te veo, no está. Cliquea, estoy aquí abajo. Estoy a tu lado, dale, 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 dale. Vamos a matarlos, eh, mamá. Venga, vale. Dale, mamá. Buena, mamá, madre mía, menuda R la has metido. No, 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 esa, esa déjala. Ahí se déjala. Muy bien, mamá, eh. Ja, ja, ja. No sé. No hemos hecho de puta madre, eh, mamá. Sí. Muy bien, mamá, muy bien. Mamá. Mamá, se han quedado muy poco de vida. Se han hecho curar, se han hecho curar. Por eso se ha sobrevivido la capulli. Mamá, ¿por qué has saltado adelante? Porque me he equivocado. Está equivocado. Tenías que haber saltado para atrás. Lo teníamos hecho, mamá, lo teníamos hecho. Venga, va, va. Podemos hacerlo, va, podemos, podemos. Venga, mamá, vamos allá. Ven, mamá, ven, vamos a hacérselo otra vez. Ven, ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, ticas en mí, ¿vale? Cuando yo te diga. Vale. Vamos. Vamos, mamá, dale, dale. A por esta, a por esta. Dale. Dale, mamá. Tira de todo. Dale, mamá, otra vez. Una vez más. Una vez más. Lo mato yo, lo mato yo. Dale, dale, dale a este. Espérate que lo tiro para atrás, lo tiro para atrás. Dale, mamá, dale, dale, dale. Dale, mamá. Una más, una más. No. ¡Vete! ¡Vete! Mamá, has fallado un tiro. ¿Lo has visto? Sí. No pasa nada. ¿Está bien, no? Sí. Vale, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Para atrás, para atrás. Corre, 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 corre. Para atrás, para atrás. No pierdas vida. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Cuando yo te diga, clicas en mí, ¿vale? Vale. ¿Estás preparada? Preparada. Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Vale. Dale. Dale. Dale, atras, atras, atras. No, mamá, no, no. Corre, mamá, corre. Vámonos, mamá, que ganamos. Ven aquí, ¿dónde? ¿Te has quedado un poco de vida? Vete, 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 vete. Vete, vete, mamá, vete, vete. Vete, mamá, vete. No, no se han matado a los dos, mamá. Te he dicho que te vayas. ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? Te he dicho que te vayas. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Pues sí. ¿Y por qué has venido? Ya. Eres como yo, ¿eh? Me va a dar lástima, me va a dar lástima. Dale, 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 Twisted. Vámonos. Vámonos. Voy para abajo, mamá. No, ¿dónde estás? Tira para atrás. Tira para atrás, mamá. Tira para atrás, mamá. Tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás. Mamá. Ayúdame. ¿Estás aquí, mamá? Dale, 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 dale. Dale, mamá. Es tuyo. Muy bien, mamá. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien. No sabía que estabas ahí. Me has sorprendido. Muy bien, mamá. Visión de juego. Muy bien, ¿eh, mamá? Me estás sorprendiendo. ¿Cuántos minions lleva? 57. Lleva mal farmeo. Tienes que firmearme armas, mamá. Llevas tiempo. Hace tiempo que no farmeas. Ahí. No pasa nada. A ese tío lo matamos. Va a tirar a la torre. A la torre, mamá. A la torre. Pégala a la torre. A la torre. A la torre. Muy bien. La tiramos ya y así ya tienen que estar aquí. Vale. La tiramos. Vale, lo matamos, ¿eh, mamá? Lo matamos, lo matamos. Bueno. Dale. Pégale, mamá, pégale. Pega, mamá, pega, pega. Cuidado, nos matan. Dale, mamá. Corre, mamá, corre, corre. Bueno. Vamos para ahí. No, no he podido. No he podido, no he podido, no he podido. No he podido, mamá, pero está muy bien. Te has llevado a dos, ¿no? Sí. Muy bien, mamá. ¿Cómo vas? Bien. Cinco, seis. Muy bien, mamá. Te has llevado a dos o a uno, te has llevado. A dos, creo. Ven, 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 ven. Clica en mí. Clica en mí, mamá. Clica en mí. Clica. Vamos, vamos. Vamos para abajo, ¿eh? Va abajo o para arriba. Va abajo, va abajo. Va a la base, va a la base. Corre, mamá. Dale, dale, dale. Dale. Buena, madre mía. Qué killer. A este, a este también. A este también, mamá. Lo mata, espérate, que lo suelto, lo suelto. Lo suelto. Dale, dale. Buena, madre mía. Doble killer, mi madre. Vámonos, mamá. Estamos rotos, ¿eh? Estamos, pero súper rotos. Eh, mira, mira quién está aquí. Mamá. Corre, 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 corre. Dale. Dale, mamá. Dale, dale. Ahí. Vamos, ven, vente por el azul. Vente por el azul. Corre, ven. Por aquí. Esto va a mi mamá. Vamos, mamá, vamos, mamá. ¿Dónde vas? No, por ahí, no. Ven aquí, a por este, a por este, mamá. Dale. Abajo, abajo, mamá. Vamos, 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 vamos. Vamos para abajo. Madre mía, chupito un poco abriado. Dale, mamá. Dale, 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 dale. Al otro, al otro, mamá. Madre mía. Qué buena, mamá. Diez, sí. Qué va. Vamos para adelante. Está ahí, está ahí, mamá. Vente por arriba. Vamos. No pillas, eh. Píllale, dale. Dale. Dale, 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 dale. Cuidado, que vienen, que vienen, que vienen. Dale. Dale, vamos. Dale, dale, dale. Dale, vamos, dale. 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 No. Vámonos. Vámonos, mamá. Lo he matado. Vámonos, mamá. No. Me ha matado, mamá. Me ha matado. A mí también me ha matado, eh. Ya, ya, pero es que yo te podía haber salvado, pero he jugado mal, eh. Yo te podía haber salvado, te podía haber... No, no pasa nada. Hay que jugar en el equipo, no me importa. Venga, venga, no pasa nada. Está bien. A mí me gusta jugar en el equipo, eh. ¿Sí? Sí. Tira la R, mamá. Tira la R. Se lo ha llevado mi madre. A este, a este. A este, mamá. A este. Ponte en Mele, ponte en Mele. Dale, dale. Sáltale, sáltale en la cara. Dale. Tira la R. La R, mamá. La R, la R. Dale, dale otra vez, dale otra vez. Asesinato doble, mamá. Hemos ganado. Sí. ¿Cómo es posible? Qué bien hemos jugado, eh, mamá. Bueno, en fin, yo creo que sí. ¿Cuántos han matado? Han matado un montón, mamá. Vamos a verlo. Vamos a ver el daño que has hecho y todo. Sí, yo juego bastante bien. Lo único que pasa es que como no juego con ningún equipo, ni con amigos, pues, no sé jugar. 13 sietas queda, mamá. Bien. Muy bien, ¿no? 86 min. Hay poquito, ¿no? Mal, ¿no? Sí, un poquito mal. A ver, daño flígido a campeones. Suele hacer más, eh. Has hecho 22.000 de daño campeones, mamá. Más de toda la partida. Muy bien, mamá. Venga, GG. GG. Y se lo... Y se escribe mi madre, GG. Ya está, coño, GG. Claro que sí. Voy a darte aquí, jugador de honor, va. Juego en equipo. Bueno, espero que le haya gustado a todos tus bronzas. Hombre, pues, claro que le ha gustado. Esto ha sido mágico. Tenemos que jugar más, eh. Ahora, cuando estés en casa, aunque no se te vea la camp, tendremos que jugar más para que la gente disfrute de nuestro dúo aquí. Claro. Somos buenos, eh. Jugamos bien juntos, eh. Vale. ¿Sí o no? Por supuesto. Pues nada, mamá. Vamos a despedir por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos jugando con mi madre, que es una persona muy especial, que ha querido jugar al LoL para saber un poco de cómo va mi vida y cómo va el canal y tal. Y yo creo que se merece un like, mi madre. El like más grande que tengáis. Eso sí. Sí, más que él. Sí. Like, like. Hay que darle ahí un me gusta y traeremos más partidas porque es muy divertido. Y luego ya veráis mi padre. Mi padre es otro elemento. Bueno. Bueno, con ese ya no prometo nada, eh. Con ese no prometo nada. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y mi madre y yo nos despedimos. Hasta luego. ¿Despíete? Adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video